¿Alguna vez se ha visto tentado a abrir enlaces mientras navega en internet o en alguna de sus redes sociales sin antes verificarlos? ¿O le han enviado mensajes de texto o correos que le invitan a ganar premios u obtener recompensas? Cuidado, porque podría ser víctima de un fraude o ataque cibernético, y si usted es teletrabajador y no cuenta con la infraestructura para detener esos ataques, sus datos o sus dispositivos pueden verse afectados. El usuario, nosotros, estamos expuestos a los riesgos que vienen añadidos al uso de la tecnología, pero específicamente en la situación actual de la crisis de la pandemia de COVID-19, estos riesgos básicamente se han materializado muchos y hemos estado ahora expuestos a mucho más riesgos por la misma situación de que la mayoría de los trabajadores ha tenido que irse a hacer teletrabajo. La experta recomienda ante todo ser desconfiados con la información que recibimos o los enlaces a los cuales ingresamos y, sobre todo, evitar las respuestas compulsivas. Se nos despliega información con el objetivo de obtener nuestra confianza. Nuestra confianza de tal manera que nosotros demos información que a veces nos parece que es información inocente, por decirlo así, o no es prioritaria para absolutamente nada, pero con solo algunos datos que es el objetivo primordial, nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a ataques maliciosos, ya sea a través de algún tipo de herramientas, y esos ataques son dirigidos a fraudes específicamente. Dos de los ataques cibernéticos más comunes son los malware, es decir, los famosos virus o programas que dañan nuestros dispositivos, y el phishing, en donde se intenta extraer datos confidenciales como contraseñas e información de pago. Pero ante estos riesgos, ¿qué se puede hacer? El Centro de Informática de la UCR insiste en no bajar la guardia y recomienda a los usuarios educarse en el tema. Tengamos conocimiento de la política de seguridad institucional o de la organización a la cual estamos trabajando, hay que ir agrandando, por decirlo así, el conocimiento en la percepción del riesgo. Entonces eso se hace solamente cada vez que nosotros seamos cada vez más conscientes de que la información que nos llega de seguridad debemos irnos educando en esto. Afortunadamente, Costa Rica ocupa el tercer lugar en América Latina en preparación para prevenir amenazas cibernéticas y gestionar estos incidentes, según el Ranking Internacional de Ciberseguridad. La Universidad de Costa Rica, mediante el Centro de Informática, realiza charlas, foros y envía constantemente insumos sobre esta temática a sus colaboradores. Así que le invitamos a revisar la información que se envía y a realizar un teletrabajo ciberseguro.